Bienvenidos a todos a la cuarta parte en esta incursión megalítica por la Ciudad Encantada. Este vídeo lo dejaremos en estilo libre para que vuestra imaginación fluya por sí misma. Les emplazo a que en la caja de comentarios me vayan poniendo en tal minuto erosión imposible. Vamos a reírnos un poco juntos de la arena que se la llevó el viento. Y siempre respetando los niveles de seguridad de radiación en sangre. Una carrera a contrarreloj por hacer que la gente despierte masivamente. Porque lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. ¡Gracias! 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 T Una juevesilla dirían muchos o un abrigo... o un moldeado de refrigeración, dirían otros. Lo que está claro es que cuando se ponga a clamar ahí va a hacer eco, va a hacer efecto reverberante, se va a escuchar desde lejos. Aquí cerca hay saurio encerrado. Impresionante el trabajo del viento con arena. Y a esto lo llaman cocodrilo luchando con elefante, pero yo lo llamaría de otra manera. Alberto Canosa Televisión, ya. Están viendo Megalitica Explorers. Y formaciones pétreas de origen artificial, por supuesto. Y muy importante, fíjense en todos los vídeos como les gusta a los pinos la red de actividad, que los va guiando aquí o hacia allá. ¡Gracias! 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 El Valle de los Nephilim. Dentro de rocas artificiales, o urnas de piedra. Si no han visto nunca una cápsula del tiempo, aprovechen ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Sumérjanse en esta aventura en 360 grados. Por los parajes megalíticos más pintorescos que puedan imaginar. Y no hace falta que los imaginen porque los van a ver por ustedes mismos. ¡Gracias! 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 Están viendo la saga megalítica más increíble que puedan haber visto hasta la fecha! ¡Gracias! 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 ¡Dale al like si te ha gustado, comparte y recomiéndame a tus compañeros de trabajo, amigos, familiares, a todo dios ellos lo harían por ti si no cuando las rocas clamen todo será un poco más complejo de asimilar bueno gente, espero que haya sido de su agrado y les emplazo a la quinta y última parte de Incursión Megalítica en la Ciudad Encantada les esperamos, seguro que les gustará brechas en la Matrix garantizadas Saga Megalítica en apoyo de Alberto Canosa en su larga batalla silenciada hasta día de hoy a por ellos que son pocos y cobardes y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!